¿Qué aprendió Fede Valle a los años después de su escandalosa separación? El desmadre que ocasionó Federico Valle con su escandalosa separación, obligó a que el artista bajara exponencialmente su perfil en los medios. Refugiándose en el teatro y su programa de viajes, al parecer comenzó su vida de cero. Sofía Aldrey se enteró de la forma más insólita que Fede la estaba engañando. Aunque no trascendió quién era la tercera en cuestión. Se sospechan que podrían ser más, si aparecieron capturas de algunas famosas hablando con el actor y rememorando sus aventuras. Estefi Berardi, Lourdes Sánchez y Florencia de la B chica, todas ellas habrían pasado por la cama de Valle. Decidido a que tiene que cambiar su imagen, el hijo de Carmen Barbieri reconoció que era tiempo replantearse varias cuestiones en su interior. Momentos en los que llegó a compararse con Iván de Pineda. Sumergido en algún rincón del planeta, Amsterdam para ser más precisos, ya que se encuentra en pleno rodaje de resto del mundo. Federico mostró una situación inusual en su vida y que representa un cambio drástico. A sus 33 años aprendió a andar en bicicleta y su mamá se desbordó de orgullo. Comillas mamá. Aprendí a andar en bici. Ok, tenía dos ruedas frontales pero creo que cuenta. Me fui de paseo con la genia de Connie Eballarini que estaba por acá. Un domingo mágico que verán pronto en resto del mundo, comentó Valle en su cuenta de Instagram. Aunque esto pueda resultar insignificante para muchos, en la familia Barbieri pasa a ser un antes y después en el enorme ligado que presentan. Por lo que reveló Carmen, Fede es el primero en saber cómo utilizar una bicicleta y de hecho se anima a subir en ella. Le ganaste a la leyenda de los Barbieri que nunca supieron andar en bici. Bravo. Mi papá y no sé si mi abuelo no sabían andar. Yo tampoco sé andar pero nunca se lo conté a mi hijo para que no tuviera miedo. Le compramos una bici y se cayó 30.000 veces. Ahí se animó porque tiene tres ruedas enormes, rememoró la conductora de Mañanísima. Intentando volver a lo cotidiano de la vida y reencontrándose con el niño que alguna vez fue. Así parece estar sanándose de luego de tanto sufrimiento que le propinó a su expareja. Disfrutando de su buen momento profesional, el objetivo del actor es que eso se entrelace con su vida.